Bueno, siempre es interesante ir a esas zonas que justamente están penalizadas, sancionadas por la política, por la sociedad, por la doxa, vamos a decir de alguna manera. Yo creo que el teatro tiene, o al menos mi teatro, a mí me interesa ir allí a hurgar de alguna manera aquello que es condenado, aquello que está fuera de la ley, aquello que es lo obsceno, que no puede ser visto, que está penalizado, que está estigmatizado con el tabú. Bueno, el teatro desde sus propios orígenes va a buscar esas temáticas. Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos un programa absolutamente especial. Nos vamos a resistir a nada con alguien que admiro muchísimo, que es un amigo personal, pero aparte es uno de los uruguayos más importantes del mundo, un intelectual de primera línea y probablemente un top 3 en los dramaturgos en lengua hispana. Multipremiado en el mundo, va a presentar un libro y su obra, su O, en el Festival de Teatro. Así que hoy, si me acompañan, nos resistimos a la nada con Sergio Blanco. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien. Un placer enorme. El placer es mío. No pienso ni siquiera ocultar que somos amigos. No, ¿cómo se va a ocultar eso? No, no, no. Nunca ocultarlo. Lo más bello, ¿no?, de las relaciones que están en las emociones y los afectos siempre. Y bueno, y tú manejas mucho eso, ¿no? Ahora viene esta obra tan especial porque fue la primera autoficción que estrenaste de otro lado. Sí. Con un elenco no uruguayo. Sí, 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 sin lugar a dudas. De pronto había estrenado Tráfico, que es otra autoficción que estrené en Colombia hace unos años. Yo diría que es la primera autoficción que estreno en otra lengua, porque es en italiano. Es cierto también, claro. El texto lo escribí en español, fue traducido luego al italiano y lo fui reescribiendo también en italiano durante los ensayos. Así que, de alguna manera, sí, se puede decir que es la primera autoficción en otra lengua que va a estar acá la semana que viene. Siguiendo con esa línea tan compleja y tan hermosa que has hecho con las autoficciones, incorporás elementos mitológicos y alguna parafilia. No siempre tocas como alguna parafilia temática. Y acá te metiste nada menos que con un gorila. Con un gorila. Sí, bueno, forma parte de un díptico donde yo trabajé en el primer texto, cuando pasé sobre mi tumba, con el tema de la necrofilia. Y en este, a bordo del tema de la zoofilia. Pero en sus aspectos, como lo he repetido tantas veces, más nobles de ambas parafilias. Sí, sí, tú no las juzgas moralmente. No, no las juzgo, si bien entiendo que tanto la necrofilia como la zoofilia tienen una parte patológica, oscura, que se configura en tanto que delito. Sin embargo, tienen una parte que va más allá, más metafísica, más allá de lo social, de lo político, de la ley, que conecta con zonas de las emociones y de todos los seres humanos, que es el amor, en el caso de la necrofilia, no tanto a copular con un muerto, sino el erotismo de la muerte o la atracción hacia la muerte, porque es una cita hacia la cual todos vamos a ir. Claro, un tema de cuando pases sobre mi tumba, que es muy interesante, es el hecho de que vos tematizás la imposibilidad de dar consentimiento después de muerto. Sí, exactamente, de alguna manera, pero sobre todo es apelar a la parte más noble, más interesante que puede haber en lo que es la atracción hacia la muerte, o lo que yo llamo la erótica de la muerte, por ejemplo. Y en zoo es lo mismo, es ahondar en las zonas, lo que me interesa es interpelar el vínculo entre el ser humano y el mundo animal, el encuentro de esas dos especies, más allá de la figura delictiva, porque de alguna manera la zoofilia cuando es practicada también implica una cierta violación, porque no hay un consentimiento de la otra parte. Entonces se figura la imagen del delito, de la violación. Suena medio extraño lo que decís, porque si fuera, qué sé yo, un animal pequeño todavía, pero en zoo hay un gorila. Un gorila. ¿Cómo haces que un gorila haga algo sin su consentimiento? Bueno, sí, pues justamente lo que... Un espalda platea además, un macho grandote. Claro, exactamente, sí, los gorilas, los machos alfa, como se les llama. Bueno, lo que me interesaba es la proximidad que tienen, ¿no? Hay una proximidad del 98%. Son casi humanos, claro. Exactamente, hay una gran proximidad. Entonces, del mundo animal es aquel animal que más se aproxima hacia nosotros y que más nos interpela, a mi entender, sobre lo que es el origen, lo que es el origen nuestro, ¿no? Es decir, somos primos de los gorilas y las proximidades son realmente alarmantes. Yo en la época de preparación, antes de empezar los ensayos, tuve la suerte de poder asistir y estar de cerca, aproximarme a varias comunidades de gorilas y pasar días enteros allí y son realmente... ¿Gorilas en cautiverio o gorilas? Sí, no, en cautiverio, en cautiverio, en París y es impresionante. Yo pude asistir con los equipos de veterinarios y de cuidadores en horarios en que el zoológico estaba cerrado, o el parque estaba cerrado y pude tener un contacto de mucha proximidad, siempre mediado por rejas, pero pasé un día entero con una comunidad de gorilas y es algo muy impactante. La proximidad que tienen, ¿no? Pero yo creo que cualquier animal se aproxima mucho a lo humano, por más que sean ajenos y lejanos, es un ser vivo. Algunos humanos más unos que otros. Sí, algunos más que otros. Entonces, las dos parafilias, de alguna manera, lo interesante es aproximarse al... Claro, pero no solamente en esas, porque en Tebas Lan, tematizabas en incesto de alguna manera, y en Narciso, bueno, narcisismo de bocado. Sí, sí, sí. La autofilia. Sí, bueno, siempre es interesante ir a esas zonas que justamente están penalizadas, sancionadas por la política, por la sociedad, por la doxa, vamos a decirlo de alguna manera. Yo creo que el teatro tiene, o al menos mi teatro, a mí me interesa ir allí a hurgar de alguna manera aquello que es condenado, aquello que está fuera de la ley, aquello que es lo obsceno, que no puede ser visto, que está penalizado, que está estigmatizado con el tabú. Bueno, el teatro, desde sus propios orígenes, va a buscar esas temáticas, porque como sociedad necesitamos también enfrentarnos a esas temáticas. Necesitamos enfrentarnos a esas zonas más oscuras, de pronto, que están en la periferia de lo que es el ser humano. Sí, y aparte, en el teatro, la palabra obsceno tiene una connotación diferente. Exactamente. Vos voles escénico, lo obsceno. Sí, exactamente. Poner allí en la escena aquello que la sociedad saca de la escena. Y desde los orígenes ha sido así. Si tú tomas una tragedia como Edipo Rey de Sófocles, lo que hace Sófocles es plantear la temática también del incesto y del parricidio en medio de una sociedad que estaba regida por los principios de orden, medida, equilibrio, la famosa sofrocina, y de pronto aparece el teatro irrumpiendo con esta crueldad, con esta violencia. Lo mismo va a suceder también con toda la saga de los Atridas, ya sea en Electra o en Agamemnon, en la Orestíada. Exactamente. Aparecen siempre, es ir a buscar esas zonas de los hermanos que son oscuras y que nos conforman como seres humanos. Por suerte somos complejamente contradictorios, inexplicables. La experiencia humana es algo inexplicable. No siempre en lo humano dos y dos son cuatro. Es cierto. Y en el teatro menos. En el teatro menos, que justamente es ese espacio de ficción donde se generan pactos ficcionales, donde de alguna manera todo está autorizado en el teatro. Hay un pacto de ficción que permite que podamos asistir a todo en busca de una cierta calma y un cierto apaciguar. Hay algo de la calma que sin lugar a dudas aporta la experiencia de Atatral y la experiencia artística en general. Es muy terapéutico el arte, no solamente para quienes... Porque el concepto de catarsis nace en el teatro también. Absolutamente, absolutamente. Y no solamente para quienes es catártico y es terapéutico, no solamente para quienes trabajamos, para quienes lo realizamos, sino que también es terapéutico y catártico para quienes asisten. El teatro es esa ceremonia que de alguna manera venimos todos, de ambos lados, la escena y la sala, nos venimos a encontrar allí para expiar todas esas zonas oscuras. Sentado ahí mismo, Gabriel Calderón dijo que hay algo que solo los actores y los directores conocen que pasa en los ensayos, que es igual de mágico que lo que ocurre en escena. ¿Vos compartís? Sí, sí, el procedimiento de ensayo es un procedimiento extraordinario. Yo disfruto mucho los ensayos. Disfruto muchísimo porque es un laboratorio donde uno está trabajando justamente con todas estas pasiones. Donde uno está trabajando con el mundo de la ficción, con los personajes, con las narrativas, pero al mismo tiempo está trabajando con personas, en carne y hueso. Entonces, la unión de esos dos mundos es un espacio extraordinario. El ensayo es, sin lugar a dudas, las distintas etapas, ya son los trabajos más de conversar, de leer el texto, de invitar personas que vengan a conversar sobre la temática, semiólogos, filósofas, dramaturgistas, hasta la aproximación ya del estreno, los famosos ensayos generales, donde se junta todo el equipo, donde entra el diseño, donde uno empieza a trabajar ya en la sala. Ahora, sí, es un momento extraordinario. Yo disfruto muchísimo los ensayos. Viviría ensayando, es algo que disfruto mucho. En tu caso es bastante literal porque tu primer Florencio lo ganaste a los 19 años. A los 19 años, sí, sí, sí. Empecé a ensayar ya de muy joven. Sí, es un espacio también el ensayo que por eso es, a mi entender, muy atractivo, por esto que usted decía de laboratorio. El término ensayo es muy interesante en español. Es un lugar donde se vienen a probar cosas. A la diferencia de cómo es en francés, que se dice repetición, que quiere decir repetir. Los franceses conciben el ensayo como un lugar donde se viene a repetir lo que se hizo el día anterior. Fíjate tú qué dinámica distinta. En la cultura española... Pero sin embargo dicen juez. Pero sin embargo tienen una palabra más interesante que nosotros. Dicen juez, jugar, allí es donde nosotros decimos actuar. Hacer. El juez quiere decir jugar. Entonces ahí se genera un equilibrio entre lo francés y lo español donde algunos términos son más, a mi entender, son más justos, son más pertinentes en una lengua que en otra. Para ensayo, la palabra ensayo es extraordinario. Es un laboratorio donde uno viene a practicar, a probar, a probarse. Y sí, es un lugar... Yo disfruto muchísimo. Podría estar el día entero ensayando. Claro. Y aparte, vos hablabas recién del teatro como lugar de los pactos ficcionales. Vos has impuesto una suerte de pacto ficcional distinto porque, por ejemplo, la ley de Narciso empieza, recuerdo la versión con Gabriel Calderón, decía yo soy Sergio Blanco. No, bueno, yo soy Gabriel Calderón, pero vamos a suponer que soy Sergio Blanco. Porque todos los últimos personajes, siempre de una u otra manera, son vos. Sí, sí, en este género con el que yo estoy trabajando hace algunos años, que es la autoficción, que de alguna manera es construir ficciones o relatos ficcionales a partir de los vividos de uno mismo. Autoficción, auto es el prefijo que se refiere a uno mismo, el yo, y la ficción es todo lo que se refiere a mundos creados, inventados. Entonces, la autoficción es trabajar con el yo, inventarlo, modificarlo, alterarlo, transformarlo para crear otro yo que va a ser un yo ficcional. Yo siempre digo que el yo de mis autoficciones tienen algunas cosas de mí, pero es más lo que no tienen. La autoficción triunfa cuanto más transforma, cuanto más traiciona el documento y la realidad. La autoficción no es fiel al documento. Por eso es un poco penalizada a veces. Y todos quienes practicamos la autoficción, a veces se nos condena con el famoso narcisismo, el yoísmo, el encierro en uno mismo, y es todo lo opuesto. No, perdón, ¿qué diferencia tiene con una ficción común? Y tiene muchas diferencias. Tiene, tiene diferencias, sin lugar a dudas, porque hay un grado de exposición, que uno está trabajando con sus vividos, con sus yoes, porque la autoficción también considera que no hay un yo, sino que hay una multiplicidad de hogares, somos muchos, somos muchos y distintos y somos piezas de un puzzle que no necesariamente entramos las unas en las otras, ¿no? Somos muy, al menos yo soy muy contradictorio, yo puedo estar constituido de muchos yoes. Entonces la autoficción trabaja con... ¿Contenés multitudes? ¿Eh? ¿Contenés multitudes? Contenés multitudes, ¿no? Somos una multiplicación de hogares y uno convive con esos, con todos esos yoes. Y la autoficción lo que hace es ficcionalizarlos, esos yoes. Por eso lo que termina siempre una autoficción, ya sea el texto literario, la obra de teatro o la puesta en escena, ese yo que va a aparecer allí se aleja mucho de mi yo porque ha habido un proceso de transformación. Cuanto más se transforma el yo, más triunfa la autoficción. Cuanto más queda ligado al yo o a la verdad y más puede fracturarse la autoficción porque lo interesante es despegarse de uno mismo, ¿no? Lo que pasa es que de repente este Tebasland está ligado a tu yo de hace unos 15 años. Claro, además también pasa el tiempo, entonces va cambiando. Tebasland fue mi primera autoficción asumida de alguna manera, donde hay, se pueden encontrar rastros, donde uno puede llegar... El protagonista se llamaba S. S, S, solamente S. Los nombres han ido cambiando, ¿no? En Tebasland es S, en Hostia es el hermano, en Narciso es Sergio, en... El blanquido es el señor blanco, es decir, ya hay una madurez en el personaje. Aparte hay un juego porque aparecen los dos señores blancos. Exactamente, los dos señores blancos, el padre y el hijo, o el hijo y el padre. Después, cuando aparecen sobre mi tumba, es yo. Es decir, hay distintas formas de designar al yo, ya sea por un rol en la familia, ya sea por el nombre, ya sea por el apellido, ya sea por un estatus social. Así que de alguna manera todo eso está a disposición de esa cantidad de yoes. Pero que vuelvo a repetir, la autoficción, que es la gran diferencia con la autobiografía, no es fiel al documento, ¿no? La autoficción traiciona, no es leal, falsifica, miente, engaña, y por eso es condenada. ¿No? Por eso es condenada, porque la traición obviamente es una figura muy condenada por la sociedad. La mentira, la traición, lo desleal, no es algo aprobado. Bueno, pero estamos en un lugar donde partimos de ficción, o sea, ¿qué necesidad tiene? Bueno, a veces se olvida la noción de ficción. En la autoficción, yo siempre digo que hay más letras en la palabra ficción que en la palabra auto, porque pesa más la palabra ficción que auto. Y si bien se parte de ese yo, siempre insisto que es llegar a otro yo. El yo que está en mis obras de teatro o en mis puestas en escenas muchas veces se aleja mucho de mi realidad. Pero más que le pese a esas críticas, la explosión que tuvo tu teatro a partir de las autoficciones es innegable. El premio en Londres, que quizás fue el primer gran espaldarazo, y la traducción a todos los idiomas del mundo. ¿Queda un idioma sin traducir? Sí, sí, varios, varios, varios. Pero yo creo que, fíjate que lo que ha permitido que la obra haya podido circular y que haya sido estudiada, traducida, publicada y dirigida en distintos países, lo cual me enorgullece y me hace una gran responsabilidad también, creo que eso es porque son autoficciones que parten de un yo, pero para hablar de temáticas generales, que ese es el otro gran tema de la autoficción, que no es un encierro en sí mismo, no es un yoísmo donde se encierra la pequeña historia, sino que de esa pequeña historia trata de conectar con una gran historia. Yo siempre digo, lo he repetido varias veces esta imagen, que parto de mi lágrima para llegar al diluvio, y que el interés de mis autoficciones no es tanto hablar de mi historia, sino de lo que nos puede afectar a todos. Y yo siempre lo he dicho, y yo sé que lo compartimos, porque varias veces lo hemos dicho, que el arte no toca tantos temas. Siempre repito esta frase. El amor y la muerte. Sí, solamente dos temas. Estoy enamorado, tengo miedo de morirme. No hay obra de arte que no toque uno de estos dos temas. Y si no lo hace, no es buen arte. Y el zánatos. Pero casi toda obra, si tú buscas un poquito, van a hablar de esos dos temas. El eros y el zánatos, como esas dos pulsiones, el amor y la muerte, que están allí, que nos construyen como experiencia humana. Sí, es un paralelismo psicocómico total. O sea, con la excusa de hablar de vos, hablás de lo universal. Exactamente. Si es una figura metonímica, si es hablar de la parte para hablar del todo, es hablar de uno, pero hablar de los demás. Entonces, a veces, en mis personajes, el caso más claro es en Hostia. Cuando yo declaro en ese vínculo con la hermana, van hablando, decimos los dos que somos hijos de un desaparecido. Bueno, mi padre no está desaparecido. Tu padre estaba viendo la obra conmigo cuando la vi. Exacto. Y mucha gente viene a preguntarme después, pero no sabía que eras hijo de un desaparecido. Incluso algunas personas me han dicho, lo han visto como un atrevimiento. Y yo digo, no, yo tengo la dicha de no ser hijo de un desaparecido. Pero pertenezco a una generación de hijas y de hijos de desaparecidos. Y entonces, también quizás, la autoficción tiene eso, ¿no? Tomo yo la palabra allí donde otros, de pronto, donde otras no la han podido tomar esa palabra. Entonces, allí mi cuerpo no está hablando de mi experiencia vital, pero sí la de tú, una generación de hijas y de hijos de personas que atreverían a sus padres. Pero, aparte, ahora la situás nada menos que en Hostia, donde fue muerto Pasolín. Exacto. La situás dentro de un contexto muy particular. Sí, sí. Y es también un ejemplo, claro, de autoficción, ¿no? Digo, esos dos hermanos van contando su historia, pero van tratando de contar la gran historia de Italia, ¿no? De la fundación con Eneas hasta Rafaela Carrá. Es decir, va contando toda la historia de Italia, pasando por el barroco, por San Agustín, por la muerte de Pasolini. Ahí es un ejemplo, claro, de cómo una microhistoria, de alguna manera, está a disposición de contar una macrohistoria, ¿no? Sergio, se nos fue el primer bloque. Si me esperás, seguimos charlando de autoficciones. Por supuesto. Enseguida nos seguimos resistiendo a la nada con Sergio Blanco. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional. Trabajos a medida. Gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, arroba Muebles Da Vinci o al 098-60069. Dicen que los 40 son los nuevos 30. Dicen que 20 años no es nada y dicen que 10 es la mitad. También dicen que Fer Díaz y el pote se arremangaron las chumbas y armaron Stand Up Más 40. Un show de comedia apto para todo público. Sala Andermovies. 7 de octubre, 20 y 30 horas. Stand Up Más 40. Pote. Fer Díaz. Dirección Ernesto Muniz. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. 180 dólares masiva. Vine con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y los llevamos a tu casa o oficina. Oportunidad. Del latín OP. Asia. Y Portus. Puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera. Y así seguir generando oportunidades que queden acá. Termina el Cuenca del Plata. Seguimos resistiéndonos a la nada con Sergio Blanco. Sergio, tengo tantas cosas para contigo. Hace tanto que no nos vemos. Pero el elijo que traes ahora al FIDADE, que está por empezar en pocos días. Concretamente mañana porque esto va a salir un domingo. Pero trae actores muy pesados de Italia, ¿no? Lino Guanchale. ¿Cómo se llama la actriz? Sara Putignano. Eso. Y Lorenzo Grilli, que es el actor que interpreta a Gorilla. Sí, sí, son tres intérpretes muy importantes. Y en particular Lino Guanchale, que es una estrella en Italia en este momento. No solamente por su carrera como actor en teatro, sino por su carrera cinematográfica y en series. Y Sara Putignano, que yo creo que a mi entender está dentro de las tres, cuatro mayores actrices que tiene en este momento Italia. Sí, es venir con un equipo de tres personas y de todo un equipo también de técnicos que viajan junto con el Piccolo, porque el Piccolo viaja con todo su equipo. Así que es... ¿Y cómo fue trabajar sin tener que pensar en cortar un dólar de acá, un dólar de allá para poder armar la obra? Bueno, sin lugar a dudas se trabaja de otra manera, ¿no? La infraestructura es distinta. Está en uno de los teatros más importantes y más antiguos de Europa. Uno de los pocos teatros que tiene estatus de teatro europeo. Fundado por Giorgio Estrella, es decir, con un pasado, con una historia muy importante. Y sí, es como estar jugando en uno de los grandes cuadros de fútbol europeos. Es estar, tocar lo máximo que pueda haber en términos de producción, de gestión, de programación. Y es una inmensa responsabilidad. Después es lo que te diré que es la esencia del teatro. Estar en una sala de ensayos en Milán o en Montevideo, para mí es lo mismo, porque uno trabaja justamente con lo que hablábamos recién, con cómo llegar a la fibra de lo que es el ser humano. Y por parte tenemos excelentes actores. Y porque además tenemos en nuestro país excelentes centros de formación, excelentes intérpretes, excelentes diseñadores. Y yo te diría que en los últimos años también excelentes productoras y productores, porque ha cambiado mucho el mundo de la producción, porque hay carreras, porque hay escuelas, porque hay formaciones. Así que estamos mejorando mucho también desde el punto de vista político, ya sea a nivel nacional o departamental. En los últimos años ha habido cambios muy grandes en lo que es la gestión cultural, de apoyo, de fomento de las artes. Entonces ha cambiado mucho el panorama. No estamos en el mismo Uruguay de cuando yo empecé, por suerte, hace ya 30 años. Ha cambiado mucho el Uruguay. Entonces, sin lugar a dudas, sí, es muy agradable trabajar allá. Y esto que tú decías, que uno solamente está dedicándose a lo puro y exclusivamente artístico, pero en lo esencial es la calidad y la calidez a la hora de ensayar y de crear un proyecto. No encontré tantas diferencias entre hacerlo en Italia, en el Piccolo de Milano, o hacerlo acá en Montevideo. Claro, porque aparte, si bien tu teatro se ha estrenado en todos los teatros del mundo, desde Grecia, Japón o lo que sea, es la primera vez que vos dirigís allá. Claro, es la primera vez que dirijo. Además, había dirigido otros proyectos, pero la primera vez que dirijo en un teatro de esta magnitud. Es realmente un teatro muy importante, los protocolos, todos los procedimientos tienen una cierta... Sí, es muy importante. Yo diría que hay tres, cuatro teatros en el mundo a los que uno aspira a poder dirigir o trabajar. Cada uno lo va decidiendo cuáles son sus mecas. Cada uno tiene sus mecas. El Piccolo, sin lugar a dudas, es una de las mecas. Yo toqué una, que es la comedia francesa, donde me formé, donde estudié. Y yo diría que es mi segunda meca estar allí en el Piccolo. Sobre todo, saber que uno está trabajando en el escenario donde trabajaron grandes directores, como Jojo Estreller, pero también como Peter Brook, como Denkland Donnellan, como Robert Lepage, como St. Meyer, los grandes directores y las grandes directoras de la escena que en los últimos 70 años han escrito la historia teatral europea. Entonces es algo muy emocionante y, sobre todo, uno siente mucha felicidad, pero mucha responsabilidad también. Bueno, sin duda, claro. Pero el público respondió... Sí, sí, sí. El público respondió porque, bueno, venían estos intérpretes también de renombre. El público también respondió porque la autoficción, la idea de la autoficción, era algo que les intrigaba. Pero si estos intérpretes no estuvieran convencidos de lo que estaban haciendo, el público no responde igual. Sí, yo creo que eso, mirá, en este caso, la médula de lo que es el teatro. Es un proceso en el cual el trabajo del director, yo te diría que es lograr que todo el equipo tenga fe en lo que está haciendo. La escena final de La Gaviota, cuando Nina entra, le dice algo hermoso a Treplev, le dice, ahora entendí, lleva tu cruz y ten fe. De alguna manera define lo que es el teatro. Es decir, lleva tu cruz como metáfora de que es un camino arduo, es un camino de renuncia, es un camino de sufrimiento, como lo es todo oficio. No tenemos nada en particular en el teatro. Pero sí, hay que llevar esa cruz y hay que tener fe. Entonces, dirigir una obra de alguna manera es transmitir esa fe en el proyecto, esa creencia, no solamente a los intérpretes, también a los diseñadores que están trabajando con uno, a los equipos que están realizando la escenografía. Yo pido para conocer, por ejemplo, siempre a las personas que acomodan, los acomodadores. En el pico hay un equipo de unas 12 personas con los que me gusta conocer, a los cuales me gusta mostrarles el espectáculo, para que también ellos y ellas tengan fe a la hora de acomodar a los espectadores, de sentarlos, de que estén cómodos. El teatro es una ceremonia que tiene que estar cuidada en todos sus aspectos. Yo en particular estoy siempre, cuando yo llego al público, me gusta recibirlo, me gusta que esté cómodo, me gusta que las personas se sientan bien. Y entonces me gusta estar acompañado de los equipos que abren, que se sientan bien para después hacerlo sentir horrible en el medio de la obra. Bueno, después ahí viene el mecanismo perverso que tenemos, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber un bienestar. Sí, por supuesto. En el mundo de hoy en día, y sobre todo en el mundo post-pandémico, alguien que compra una entrada, que sale de su casa, que atraviesa una ciudad, que entra y que se sienta a ver un espectáculo, es un gesto de coraje, de entrega, de valentía y de generosidad. Y esas cuatro cosas hay que valorarlas y hay que responder, más allá de los contenidos que uno está haciendo. Entonces, para mí es muy importante todo lo que se refiere a la atención del público que viene a vernos, sin lugar a dudas. Existimos gracias a ellos y gracias a ellas. El espectador es fundamental en el teatro. Bueno, sí, claro, teatro privado no existe. Sin espectador el teatro no puede acontecer. Entonces es esencial. Es esencial no solamente porque si no está, no realizamos nuestra obra, pero además porque ontológicamente, filosóficamente, el teatro consiste en un arte, lo dice la propia palabra, teatro, que quiere decir mirador, teatrón, en donde solo existimos gracias a la mirada del otro, de la otra. Si no hay una persona mirándome, yo no existo. A un nivel existencial. Absolutamente. Si no te están mirando, no existís. Absolutamente. Yo en eso adhiero mucho con Levinas y su teoría de la otredad. Digo, si no tengo enfrente de mí a alguien que me está mirando, no existo. Por lo tanto, debo toda mi existencia a esa persona que me está mirando, que me está de alguna manera dando vida. Entonces, esa espectadora que viene es la persona que me está haciendo existir. Por lo tanto, me debo absolutamente a esa persona. Como crítico de teatro, la cosa más fascinante es ver cómo los actores se transforman. Como, no sé, hoy en día veo a Gustavo Zafores hacer de Sergio Blanco y otro día lo veo hacer Ricardo III y otro día otro personaje distinto. Y bueno, eso es lo maravilloso. Pero en el momento, como decís, se junta el público con el actor. Ahí se cierra el hecho teatral. El proceso de transformación de los intérpretes es algo extraordinario. Yo creo que lo dice Borges en un relato breve, hermosísimo, en que cuenta la vida de Shakespeare en una página, Everything and Nothing, dice, cansado de ser muchos y varios a la vez. De alguna manera, el intérprete es aquel que va a pasar por distintas... Hay algo en el actor, en las actrices, hay algo de querer ser muchos. De alguna manera, hay una cierta búsqueda de la multiplicidad de personas que somos. Es decir, el teatro no esperó que apareciera la autoficción para reivindicar de que somos muchos a la vez. Los grandes actores, las grandes actrices, tienen esa capacidad de transformarse en varios y muchos y muchas a la vez y al mismo tiempo siempre se los reconoce. Eso es fascinante. El buen actor es aquel que no necesariamente es como un camaleón, no necesariamente desaparece atrás de sus personajes, sino que pone su impronta. Lo mismo que pasa con Picasso. Como Roxana, de repente. Roxana, por ejemplo. Roxana, siempre Roxana. Y Zafores, siempre Zafores. O Gabriel Ribarren, siempre es Gabriela. Sí, por sí. Los grandes intérpretes siempre... O Thor, por ejemplo, ¿no? Siempre se los va... También lo vi hacer un texto de Miró, larguísimo, el cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en ese lugar. Sí, extraordinario texto también de José María Miró, que además de ser un colega es un gran amigo y casi que un hermano, es como Gabriel Calderón. Pero allí en Thor, el mismo ejemplo, uno siempre le va haciendo cosas distintas, pero siempre se ve su impronta y eso lo tienen los grandes intérpretes. En un Picasso, siempre reconocemos un Picasso o en un Figari, siempre detectamos un Figari. Y eso es interesante también en los actores, que no se diluyan necesariamente en esos otros que van a ser, sino que siempre aparezca su sello. Y sin lugar a dudas, Roxana, con quien he trabajado mucho, lo tiene mucho. Sí, sí, Roxana Blanco. Hermana. Para quien escribiste hostia, además. Sí, 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 sí. Hermana y maestra, como yo digo, porque yo aprendí mucho de Roxana. Si bien mi familia estaba muy conectada al teatro, Roxana es la persona que me lleva de la mano al teatro y literalmente que me lleva de la mano. Siendo yo niño, ella me llevaba no solamente a ver teatro, sino que me empieza a llevar a los ensayos cuando ella empieza a estudiar teatro muy joven. Ella empieza con 15 años a estudiar teatro. ¿Sabes que en este momento se está poniendo, pateando lunas de nuevo? Mirá. Que fue una de las obras del teatro infantil hizo Roxana. Extraordinaria, extraordinaria obra y el trabajo que hacía Roxana ayer era maravilloso hace varios años ya. Así que es hermana y de alguna manera maestra y colega y en este momento directora porque está... Porque está por dirigir el sector Darwin. Lo está dirigiendo, de hecho. Lo está dirigiendo. Con la Comedia Nacional. Con la Comedia Nacional. Bueno, y Sergio, recién me das pie porque hablabas de esas multitudes. Yo siempre recuerdo una cita que tú utilizabas en alguna de las obras, es decir, yo soy un otro. Después te largaste a estar vos solo en escena, ¿no? Con ese ciclo de conferencias autoficcionales, un poco performáticas, un poco... Soy generis en el sentido más literal, porque no puede decirse ni que sean una obra de teatro ni que sean una conferencia. Es Sergio Blanco. Un híbrido. Sí. Bueno, primero el yo es un otro o yo es otro es una cita hermosa a Rambaud, ¿no? Que él escribe a su... No es un poema de Rambaud, no es un verso, sino que es una carta que él escribe a su maestro de escuela y desliza en un momento esa frase, ¿no? Yo es tan otro, que en francés quiere decir yo es otro. Y que a mi entender cierra el siglo XIX y abre el siglo XX en esa noción de que el yo está en los demás. Porque decir yo es otro no necesariamente quiere decir que yo estoy compuesto de otro, sino que además si definimos al otro como lo que yo no soy, como algo desconocido, lo que está diciendo Rambaud es el yo, lo que nos habita, es un desconocido. Por más que partamos del precepto griego, conócete a ti mismo, este socrático, es una empresa que está condenada al fracaso. Nunca podemos conocernos a nosotros mismos. De alguna manera Rambaud con esta frase, diciendo yo es otro, yo es un desconocido, le abre la puerta a Nietzsche, que algunos años después va a decir, estamos gobernados por un desconocido que no sabemos quién es, y Nietzsche le abre la puerta a Freud para que venga y diga, ese otro se llama inconsciente. Es decir que entre yo es otro, Nietzsche y Freud le abren la puerta a la autoficción y abren la herida, vamos a decir, del siglo XX, de que el yo pasa a ser algo casi que imposible de dominar, de controlar, de conocer. Entonces es una frase que para la autoficción es muy importante y que yo, en efecto, como bien tú decís, la citaba en La ira de Narciso. Y con respecto a estas, sí, de pronto yo necesité poner el cuerpo y pasar yo a estar en escena, no como actor, yo no me llamo actor porque tengo mucho respeto por ese oficio, que exige mucha formación, mucha concentración, mucho entrenamiento, y una inteligencia del alma que yo no tengo. Entonces no me llamo actor, yo soy dramaturgo, director, pero sí quise pasar a... Pero si eso es un buen orador. Bueno, sí, pero eso puede ser, eso puede ser. A los 10 años ya había leído la oratoria de Cicerón, puede ser que es un buen orador, pero el actor no necesariamente es un buen orador, es otra cosa. Entonces... Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero quiero decir, sí tenías la certeza de que podés comunicarte con el público. Y mucha experiencia también, bueno, había pasado por Hostia, que yo subo a escena con Roxana, es un teatro leído, me ayudó mucho, si bien está dirigida por mí, yo diría que es casi que Roxana la que lo dirigió, en términos actorales. Y después en estas conferencias yo decidí subir a escena solo, es un dispositivo donde siempre hay un escritorio, hay un texto que yo leo, dura una hora aproximadamente, sobre algún tema en particular, son tres las que más se han hecho, que es la primera sobre la violencia, la segunda sobre la muerte, la tercera sobre el amor. Que es la que hiciste en Uruguay. Claro, hay dos que hiciste en Uruguay y la tercera que la estrené en Madrid del año pasado, todavía no es bien Uruguay, que es este libro que se está editando ahora aquí en Uruguay, en Criatura... Confesiones. Confesiones, se llama Confesiones, y es un híbrido porque yo le llamo conferencias autoficcionales. Tienen algo de conferencia en el sentido de que se toca un tema, violencia, muerte o amor, y ese tema se toca siguiendo principios de la conferencia, con una cierta erudicción, con unas ciertas citas, con bibliografías. Las conferencias tienen un aspecto más científico que hay que respetar, es un discurso ordenado, medido, donde uno no puede... Siguo una disposición perfecta. Exactamente, uno no puede decir cualquier cosa, tiene que asumir lo que dice, pero ese discurso de la conferencia es interceptado por un discurso de la autoficción, que es todo lo contrario, es un discurso que se va a apoyar más en lo privado, en percepciones, en comentarios subjetivos, en vividos, es un discurso que va a mentir, que va a exagerar, que va a ser hiperbólico. Entonces, se genera algo muy interesante, ¿no?, cuando uno va alterando el discurso de la conferencia con el discurso autoficcional, en estas conferencias que yo disfruto muchísimo y que sin lugar a dudas entra en juego más de 25 años dictando seminarios y conferencias, en donde uno, bueno, a veces dicto seminarios de 8 horas diarias, en donde estoy durante 8 horas hablando frente a anfiteatros, donde puedo llegar a tener, he llegado a tener más de 250, 300 estudiantes, estudiantes, entonces también hay una experiencia de la toma de la palabra pública. Pero aquí es más teatral, hay una puesta en escena, hay proyecciones en el fondo, en fin, tiene su libro. Hay una serie de imágenes muy elegidas, por lo menos. Sí, el Memento Mori, que tú la viste aquí en Montevideo, es con 30 fotografías de Matilde Campodónico, que son proyectadas en distintos momentos, que son fotos extraordinarias. En la de la violencia, que se llama Las flores del mal, gira en torno a una intervención que hace Miguel Grompone sobre el cuadro de Sansón secado por los filisteos, de Rembrandt, y en la última, Amor, Divina Invención, que se llama Divina Invención o La celebración del amor, es en base a una intervención que hace Filipe Kochleff de distintos cuadros de Bacon. Es decir, que siempre hay un trabajo audiovisual como soporte atrás de esa palabra mía que va evolucionando durante una hora. Está bien. Sergio, se nos acabó el segundo bloque. Me odio por tener que interrumpir el diálogo en este momento, pero ya volvemos. Ya volvemos. Muebles Da Vinci Fabricación de Living Nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci O al 098-60069 Dicen que los 40 son los nuevos 30. Dicen que 20 años no es nada y dicen que 10 es la mitad. También dicen que Fer Díaz y El Pote se arremangaron las chumbas y armaron Stand Up Más 40. Un show de comedia apto para todo público. Sala Andermovies 7 de octubre, 20 y 30 horas Stand Up Más 40 Pote, Fer Díaz Dirección, Ernesto Muniz Café Max presenta El mejor regalo para mamá en 10 segundos Máquina de cápsulas La Batza Blue El mejor café italiano En casa o en la oficina 180 dólares masiva Vine con 100 cápsulas de regalo Lo pedís al 094-270-786 Y los llevamos a tu casa o oficina Oportunidad Del latín OP Asia Y Portus Puerto Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá Terminal Cuenca del Plata Seguimos resistiéndonos a la nada con Sergio Blanco Sergio, veníamos hablando de tus conferencias y ahora vas a presentar el libro y lo presentás con dos amigos tuyos ¿no? Con dos personas que querés mucho Sí Y con dos maestros Con María Esther Burgueño y con Gabriel Calderón Y los dos fueron maestros para mí en lugares muy distintos María Esther fue maestra maestra en el sentido del término fue maestra a los 15 años yo me formé con ella son esas maestras que te hacen ver no solamente la literatura sino el mundo de otra manera no te voy a explicar quién es María Esther Burgueño que la conociste también como alumno yo creo que podríamos fundar una comunidad de todos quienes fuimos alumnos o estudiantes todos quienes nos encontramos y decimos ah, tú fuiste alumno de María Esther inmediatamente era como un código como si fuera una secta en el sentido más noble del término los otros días me escribía con los Drexler por ejemplo que también fueron alumnos inmediatamente uno detecta cuando fue alumno de María Esther una comunión de saberes y de emociones porque María Esther es una de esas profesoras que te enfrenta no solamente al saber con un gran rigor con una gran exigencia pero que te enfrenta sobre todo a las grandes emociones y al placer de lo que es la experiencia artística yo la recuerdo no solamente dándome clases de literatura de explicarme desde Shakespeare hasta Chekhov pasando por Horacio Quiroga sino también de las artes plásticas de haber estudiado desde Yagal hasta Matisse pasando por Frida Kahlo es decir maestra en su totalidad que además ha estudiado mucho mi obra que la ha analizado y de forma sincrónica porque la ha estudiado mientras la ibas escribiendo absolutamente mientras la iba escribiendo ha publicado creo que la mayoría de mis prólogos se me ha estado quien los ha publicado ha editado conferencias tanto aquí como en el extranjero sobre mi obra es decir que es una persona yo creo que es la persona que más conoce mi obra y creo que la conoce incluso más que yo a veces María Esther me hace comentarios o hace análisis de mis obras en donde yo aprendo a descubrir mi propia obra no necesariamente el autor es quien más conoce la obra y María Esther la estudia y la aproxima desde lugares fascinantes entonces va a estar ella y va a estar Gabriel que es otro tipo también de maestro para mí fue antes que nada fue alumno yo lo conocí siendo yo profesor de él en un seminario que dicté en la EMAD es decir que lo conocí como estudiante como alumno inmediatamente me fascinó él me fascinó su pensamiento sus posiciones la actitud que él tenía en ese seminario su escritura y eso es hermoso cuando el alumno de uno o el estudiante de uno se transforma también en maestro de uno y después terminaste escribiendo para él terminé escribiendo para él porque Cassandra y Narciso bueno él dirigió Cassandra por ejemplo yo lo dirigí a él en Narciso que la escribí para él es decir hemos trabajado juntos hemos dirigido codirigido durante muchos años una compañía con plot hemos girado por el mundo entero y tenemos un vínculo no solamente de alumno maestro mutuamente sino de colegas de codirectores casi de hermanos recién hablábamos de José María Miró Gabriel Calderón junto con Abel González Melo dramaturgo cubano que está viviendo en Madrid y Gonzalo Marul que hemos tenido la suerte de tenerlo el año pasado lo hemos tenido acá y Gonzalo Marul gran dramaturgo argentino que está en Córdoba que también conocemos y hemos compartido asados y el primero de los que nombrás que sabe algo de fútbol que sabe de verdad de fútbol son cuatro grandes Gabriel, Abel, González y José María tenemos como una hermandad nos leemos mutuamente las obras ellos son los primeros en leer mis obras las corrigen Abel es corrector de mis obras y con Gabriel hay algo más nos une un vínculo familiar porque yo tengo la dicha de ser el padrino de sus hijos de Manolo y Amadeo así que casi que nos une un vínculo familiar y son dos personas con las cuales yo también construyo teatro Gabriel es una persona con la cual pensamos el teatro desarrollamos proyectos nos tenemos una profunda admiración yo creo que el vínculo de amistad y de maestría con ellos dos también está fundado en una profunda admiración que yo tengo por los dos tanto por Manester como para Gabriel y confiar este libro en ellos dos para mí es una gran paz y tú hablabas y tú hablabas recién del rol de los productores que es un rol invisibilizado pero de los editores también a ti te editas Julio Ortiz sí Julio Ortiz que es extraordinaria es una de esas personas que va acompañando el libro editar un libro para eso no es publicar páginas sino que va acompañando también con un rigor con un cuidado con una fineza hemos trabajado muy bellos libros libros hermosísimos pero además tiene a Julia en particular que es escuchar atender y cuidar al autor porque a veces pasa que en el mundo editorial se descuida la figura del autor y se centra todo más en la edición y Julia está permanentemente atendiendo y cuidando mucho el trabajo del autor del escritor para mí ha sido un placer trabajar con ella es además una persona que arriesga es una persona también muy exigente en sus correcciones como debe ser un editor como debe ser una editora y además con un libro que es bellísimo tiene en la carátula una fotografía de Matilde Campodónico elegida por Julia que es extraordinaria así que es una belleza de libro que bueno y pensaba recién cuando estabas hablando de Gabriel Calderón y de Gonzalo Marull y de Miró son todas personas que bueno Gabriel no puede ser uruguayo pero a Gonzalo Marull la primera vez que lo vi fue una obra tuya que lo mandaba primero a la cárcel y después a la a la morgue exacto y después recuerdo que estaba sentado a nuestro lado cuando estrenaste Tebas Land y salimos convencidos de haber visto un hito acá pasó algo que cambió la historia la historia de teatro quiero decir y ahora Gabriel está haciendo lo mismo lo que está haciendo la Comedia Nacional es increíble extraordinario Gabriel está haciendo un trabajo maravilloso en la Comedia este Gabriel todo lo que hace es una maravilla que escriba una obra que la dirija que la actúe o que tenga un trabajo de gestión es una persona extraordinaria es como una especie de reimidas lo que toca lo transforma en oro pero eso lo hace primero porque tiene una gran formación no me hay que desatender segundo tiene un rigor y una disciplina porque cuando uno lo ve puede pensar que atrás de esa persona que atrás de esa simpatía de esa generosidad no hay disciplina la parte sádica de vos lo mandó a la arquir que a los 23 años exactamente sí fue muy exigente yo con él pero porque él es una persona que es muy exigente también es decir que tiene formación tiene exigencia y rigor pero tiene algo yo creo que son las personas más además del talento de Comuna que tiene es una persona de una generosidad extraordinaria es una persona que a medida que el tiempo va pasando va afinando cada vez más su alma pero te diré que esto también tiene José María Miró y también tiene Abel y también tiene ya que hablamos de los cuatro y que también tiene Gonzalo para mí son cuatro amigos fundamentales son mi brújula y los cuatro en los cuatro veo eso que a medida que el tiempo va pasando que ya empieza a ser amistades algunas de más de 25 años van afinando el alma y eso a mí me va ayudando mucho me ayuda muchísimo sin duda pero aparte siempre son referentes cuando uno ve por ejemplo tus publicaciones en Facebook Abel González Mero está siempre en la vuelta pero a mí me parece que hablando de los cuatro el que tiene un teatro digamos más en poética similar a tuyo Miró sí sin lugar a dudas Miró compartimos quizás ese grupo sí también Abel lo tiene Abel también va por mundos mucho más político en el sentido tradicional de la política porque el teatro es muy político pero en el sentido helénico o clásico sí sin lugar a dudas sí puede ser yo tengo una proximidad con Miró pero creo que con los cuatro distintas cosas me aproxima más a uno o más al otro pero sin lugar a dudas son cuatro colegas y tengo además una gran admiración y un gran respeto por su obra que tengo la dicha y el honor de ser uno de los primeros en leerla y aprendo muchísimo de su lectura hay un debe de traer a Marula a trabajar acá sí, sí hay un debe pero va a venir esperemos que venga pronto mirá hay algo a veces en ellos cuatro que es lo que funda también el vínculo no solamente de amistad sino también de admiración que nos tenemos y es que yo aprendo muchísimo leyendo sus textos yo soy alguien que me gusta mucho leer los textos de los demás Faulkner perdón no Faulkner Hemingway decía que detestaba leer el texto de los demás decía si es un mal texto quedo furioso del tiempo que perdí y si es un buen texto quedo furioso de no haberlo escrito yo eso decía Hemingway que era un asco de persona no sé cómo era como persona la frase en todo caso es terrible cualquier cosa que no haya visto que haya leído una biografía de Hemingway por racho violento lo que le hizo Fitzgerald bueno esto en todo caso esta frase demuestra una cosa terrible no es decir no encontró nunca la felicidad en la otredad ya sea por el fracaso o por el triunfo las dos cosas le irritaban yo fíjate que soy lo opuesto yo termino un seminario lo acabo de terminar ahora en San Pablo la semana pasada y dejo siempre mi mail y le digo a todos mis estudiantes escríbanme la obra que hayan escrito mándenmela y cualquiera que haya sido estudiante mío sabe que no solamente la leo sino que además hago una devolución porque es así como uno aprende también también hay cosas que me fascina más que leer la escritura de otros ya sea de estos cuatro pesos pesados que son cuatro grandes dramaturgos pero también la de un joven brasilero que tiene 23 años y que escribe su primera obra porque se aprende siempre el ejercicio de la lectura el ejercicio de leer para mí es fascinante siempre sobre cualquier soporte prefiero siempre el libro el libro tiene mi tiene una fascinación que no tiene otros soportes para mí pero no discrimino tampoco los otros soportes pero siempre me fascina leer y leo muchísimo y no es falsa humildad ni modestia porque no soy una persona ni modestia ni modesta ni humilde soy muy arrogante soy muy soberbio sino que es una verdad de procedimientos leo como una forma de aprendizaje y disfruto muchísimo el acto de leer es cierto que tenés un ego muy saludable no hay forma de aspirar a ser grande en el arte de otra manera pero puedo dar fe de que sos muy generoso con tu tiempo nunca negaste una entrevista no jamás jamás porque no es nada más hermoso porque ahora yo hoy existí gracias a ustedes gracias a ustedes que me están mirando acá gracias a ti y gracias a las personas que nos van a mirar entonces la entrevista es por excelencia el arte de que alguien quiera entrar en tu casa de que alguien quiera entrar en tu mundo es algo fascinante yo nunca nunca niego entrevistas ya sea en la radio en la televisión o por escrito la entrevista siempre es un es un género para mí fascinante sí también es fascinante este el género de la entrevista esto te digo como algo que me llegó raro ¿no? pero cuando alguien sabe a quién está entrevistando la entrevista sale de una manera y a todo el mundo nos ha pasado tener que entrevistar a alguien cuando no tenías ese dominio y este ¿cuántas veces te ha pasado que alguien te preguntó algo por Sergio Blanco el jugador de fútbol? sí, bueno sí, sí, sí me pasó mucho en una época además bueno hoy el día sos más famoso que él bueno no sé si es una cuestión de fama pero si en una época que él estaba jugando mucho me preguntaban o se generaban allí unos malentendidos uno ponía a Sergio Blanco y aparecía jugador de fútbol hoy tengo el recuerdo en una conferencia que me pusieron jugador de fútbol también en la presentación de la biografía lo cual me pareció muy entretenido y lo cual demuestra que la autoficción a veces se opera también en la vida todos los días en errores lapsos o actos fallidos allí en México yo figuro como jugador de fútbol por ejemplo en un ciclo de seminarios que yo di o las coincidencias no hay que despreciar el tema de las coincidencias yo me acuerdo un día la primera vez que estuvimos juntos al aire fue en Del Sol cuando yo hacía una columna allá y el día que yo estaba llegando para estar con el me crucé con el futbolista es cierto abajo de la radio es cierto me acuerdo me acuerdo mirá increíble estabas por estrenar en aquel momento cuando pasa sobre mi tumba bueno las coincidencias también forman parte el azar forma parte de la vida de todos los días y también es lo que le da un cierto valor y un cierto un cierto sabor es que aparte es en el único lugar donde es creíble porque las coincidencias demasiado traídas de los pelos en la vida real uno piensa ah está mintiendo pero existen 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 lo que no siempre hay es causalidad entre ellas pero las coincidencias exactamente existen todo el tiempo Sergio antes de que me olvide hay un libro tuyo que a mi me fascinó pero para mi es el libro tuyo del que se habla menos una ingeniería del yo que es un libro donde teorizas sobre la autoficción como fue para vos meterte en el ensayo puro de esa manera bueno así fueron mis editores españoles que me insistieron mucho me venían insistiendo hacia tiempo en la escritura de un texto teórico mis editores españoles son punto de vista ediciones y durante mucho tiempo me insistían que tenía que publicar y yo ese paso no lo quería dar para mi el ensayo es un género mayor no me animaba es mi primer pasaje de un género porque el mío siempre fue género dramático el género narrativo nunca lo experimenté y el lírico me resulta imposible aunque quería ser cantante melódico quería ser cantante melódico pero ni la poesía ni el cuento ni la novela me son géneros que yo haya hacia los que haya transitado los que haya transitado entonces el ensayo hubo allí me insistieron mucho y bueno finalmente dije pruebo y lo que hice fue todo mi pensamiento que estaba muy expuesto en conferencias en seminarios que había dictado o en talleres durante seis meses empecé a organizarlo y escribí este libro que es un libro que hoy en día está muy muy citado en el mundo académico en el mundo universitario y que me permitió de alguna manera poder centrar mi pensamiento ordenarlo es un libro que me ayudó mucho a mí a ordenarme a mí a clasificar y me ordenó mucho el pensamiento sin lugar a dudas uno podía verte sufrir escribiendo eso sin poder seducir al que estaba leyendo porque el género no lo permite claro es otro sin lugar a dudas activa otra escritura distinta era otra forma de escribir muy personal hay que tener cuando uno escribe un ensayo tiene que tener más orden tiene que tener más seguridad en lo que está citando hay un rigor científico que tiene el ensayo no busca lo exhaustivo pero si busca el rigor de lo que uno está diciendo entonces sin lugar a dudas fueron seis meses de mucho trabajo me exigió mucho pero el libro está allí el libro está siendo traducido a distintas lenguas también y hoy en día están bibliografías muy importantes y académicas y ya estoy haciendo el segundo libro sobre la autoficción pero son libros teóricos donde lo que yo hago es teorizar sobre problematizar de alguna manera porque teorizar no es explicar lo que uno hace sino que es justamente problematizarlo por medio del lenguaje la estapa anterior cuando tú publicabas teatro que no pensabas dirigir tú necesariamente los críticos te odiábamos porque hacías un prólogo analítico que dejaba poco para decir después un prólogo autógrafo que le decís generalmente había un prólogo heterógrafo que sí, sí, sí sí, era un teatro donde yo no dirigía entonces era lo que yo llamo el ciclo de mis ficciones que salieron ahora editadas en Cataluña en Barcelona en una edición hermosísima donde aparecen todas las ficciones ¿en un libro solo? en un solo libro están todas reunidas ¿en catalán? no, están en español están en español que son ese periodo de ficciones de esas obras que justamente como yo no las dirigía eran extensas se han montado muchas la comedia nacional sí, sí, por supuesto la comedia nacional 2 en distintos países la comedia nacional hizo 2 45 y Kiev el libro 45 y Kiev pero después hubo un pasaje claramente notorio cuando yo mismo empiezo a dirigir y paso a la autoficción hay como dos periodos las ficciones y las autoficciones y bueno todo este trabajo que estoy haciendo de publicar en ensayos o en libros teóricos gira más en torno al mundo de las autoficciones que es donde estoy empezando a elaborar un corpus teórico con la ayuda de muchas personas yo siempre digo que el libro lo firmo yo solo y está escrito por mí pero que es gracias al trabajo de muchas personas que trabajan conmigo ya sea en el espacio teatral de sala de ensayos diseñadores intérpretes hasta el espacio académico de mis estudiantes o los distintos departamentos que he podido dirigir ya sea en Tokio en París en Madrid o en Nueva York con distintas personas con quienes trabajo y que van construyendo junto conmigo este corpus teórico en torno a la escritura teatral y a la autoficción otro de los aspectos en los que has teorizado mucho es en el concepto de la mirada sí sí porque yo siempre insisto en esta idea de que el teatro es un arte de la mirada esencialmente el excesivo textocentrismo decimonónico del siglo XIX llegó a pensar que el teatro es un género literario lo es sin lugar a dudas se publica se edita se lee hay un procedimiento de lectura pero nos olvidamos a veces que es esencialmente un arte donde venimos a mirar y a oír el texto se escribe pero para que se realice en otro lugar Humberto Eco dice algo hermoso de quien tuve el honor de ser estudiante alumno y colega Humberto Eco decía que el texto de teatral es una máquina muy perezosa es una máquina para jugar pero muy perezosa que no funciona por sí solo necesita que intervengan distintas personas directores intérpretes productoras escenógrafas vestuaristas es decir que el teatro es un género literario pero está esperando ser llevado a un lugar está esperando desplazarse a la escena y por lo tanto es un arte de la mirada y del oído y de la escucha y de allí que yo insista mucho a mis estudiantes en estudiar qué está pasando con la mirada porque hay que ser muy atentos a qué está pasando con la mirada que nos viene a ver yo siempre tomo esta imagen de tomar la temperatura del ojo qué está pasando con el ojo hoy en día el ojo ha cambiado mucho en estos últimos años en Hebra Mío Düsseldorf tocás ese tema muy profundamente lo toco en distintas obras en distintas obras siempre abordo este tema de la mirada del mirar de lo que es el mirar fisiológicamente que es mirar la mirada de un joven de 20 años es muy distinta a nuestras miradas es una mirada donde el mundo ya no se lee más de izquierda a derecha hemos salido de la galaxia Gutenberg estamos en un mundo mucho más estallado de percepciones múltiples y por lo tanto el teatro tiene que atender esa mirada yo tengo que saber que tengo que estructurar un discurso para una mirada que está absolutamente estallada y que sin juzgarla si es bueno o si es malo es esa mirada que tengo que atender y a la que tengo que contarle o Hamlet o un texto de Calderón o de Miró o de Abel o de nuestro amigo Marús Sergio, sé que se nos fue el tiempo vamos a tener que ser en algún asado seguiremos en algún momento por supuesto muchísimas gracias por venir ha sido realmente un honor y bueno seguiremos resistiendo a la nada en nuestros respectivos ámbitos muchas gracias gracias a ti Sergio gracias hoy tuvimos el honor de resistirnos a la nada con Sergio Blanco los espero el domingo que viene gracias a ti Gracias por ver el video.